Música Aunque me des la espalda de cemento Y mires transcurridos indiferentes Te quiero en buenos años desde tu gente Y entre tu gente moriré conmigo Buenos días, para el alma mía No habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles Donde día a día vivan todos los miedos Tan suena y el traje no podrías Vivir con orgullo mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque aquí tengo el tanto Y el calor de alguna mano Y me cuenta tanto el mango Que me plomo porque soy como la voz Y la que de mí no sé Te he proclamado para los años en mi ciudad Música 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 Música